Buenas noches. Buenas noches. Embajador, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto estar contigo. Igualmente, gracias. Vamos a hacer una mesa de análisis, pero en medio de la mesa iremos poniendo la información conforme vaya siendo relevante y que ocupe nuestra atención con el apoyo de todo el... Es una labor informativa de UNO TV en directo. Nos puede seguir por la página de Internet, canal 52 de MBS, canal 52 MX. En fin, estaremos. Carlos, Carlos, vamos al tema. Acabamos de tener ahorita una discusión, bueno, una discusión, pues, una serie de preguntas al presidente consejero del Instituto Lorenzo Córdoba. ¿Deben o no deben suspenderse, posponerse, cancelarse momentáneamente, aunque sean las elecciones en el Estado de Oaxaca, ante la falta de condiciones que garanticen la seguridad, tanto de los funcionarios electorales como de los votantes? Salvo que hubiera un acuerdo milagroso en las siguientes horas que están discutiendo en la Secretaría de Gobernación y la gente se comprometiera a no boicotear las elecciones, me parece que hoy la actitud más responsable sería asumir que en ese Estado hay un grupo organizado con un objetivo claro, que es descarrilar el proceso electoral. Te llevan a ti, a la Secretaría de Gobernación, un pliego, petitorio, que quieren se resuelva. De lo contrario, ellos no depondrán su actitud rebelde. Te están pidiendo la presentación con vida de los 43 desaparecidos, bueno, 42, porque uno está comprobado, murió, de los 42 desaparecidos normalistas de Ayotzinapa. Te están pidiendo la abrogación, o sea, la cancelación de las reformas estructurales. ¿A qué me refiero? De todas. Que le des para atrás a la reforma en telecomunicaciones, a la reforma energética, a la reforma laboral, a la reforma educativa. Imposible. ¿Cómo vas a complacer esa petición? Dime cómo. Mira, la primera, tristemente no hay forma. Toda la evidencia muestra que están muertos. Una tristeza, una tragedia, pero así es. seguir pidiendo eso como condición para permitir las elecciones, sabemos que es parte de no querer que haya elecciones. Y lo otro, pues es un amago fascista, es una rebelión armada que quiere violentar la decisión de los poderes de la Unión. No puede el gobierno negociarlo. Ya hizo mal, Pepe, en la circular aquel de la semana pasada, donde abrogó temporalmente la evaluación y por lo tanto la reforma educativa. A mí me parece que estamos en una situación de emergencia y en las emergencias hay que pensar en otro tipo de medidas. Nada más les falta poner ahí en este pliego petitorio de qué quieren su nieve. Ya ves que en Oaxaca hay unas nieves deliciosas, maravillosas. La nieve la pueden comprar con el aumento salarial del 100%. ¿Qué quieren? El 100% de aumento salarial. Es decir, ¿qué más quieren? Dicho de otro modo, y lo hablaba el propio Rubén Núñez, es el líder de la coordinadora. Nosotros no, independientemente de los acuerdos que logremos en gobernación, los cuales no se han realizado en todo este día, sino quizás hasta mañana, independientemente, vamos a boicotear el proceso electoral. ¿Cómo? Están tomando, no tomando, están bloqueando, impidiendo el trabajo en torno a las 11 juntas distritales donde se concentra toda la papelería y la paquetería electoral que a su vez se distribuye en cerca de 4.500 casillas en el Estado. ¿Por qué? Porque en Oaxaca va a haber elección federal de diputados. Nada más. Esa es la gran ventaja y la diferencia frente a los otros dos estados muy complicados que son Guerrero y Michoacán, que es que en estos eligen, como sabemos, gobernador, presidentes municipales, diputados locales, y ahí sí nos llevaría a un vacío constitucional muy complicado. No digo que sea fácil en Oaxaca, Pepe, pero el Congreso, la Cámara de Diputados, puede operar perfectamente sin los diputados oaxaqueños si es que el gobierno oaxaqueño, como está pasando, no es capaz de garantizarlo. Porque esto es un problema, antes que nada, del gobierno de esa entidad. Porque es el que garantiza las condiciones propicias para realizar un evento de esta magnitud. Exactamente. Entonces, sí creo que ese es un tema que habrá que observar en las siguientes horas. pero me parece que hay una probabilidad no baja de que se tengan que anular o posponer el proceso electoral. ¿Qué pasaría? Si en el mapa nacional, el 100% del territorio nacional, en el 3%, no hay condiciones, lo decía el propio Lorenzo Córdoba, para llevar a cabo las elecciones, si no se dan las condiciones, no impuestas por el INE, sino impuestas por el Estado mexicano, queda el 97% en paz donde se abra elecciones. Entonces, a la vista de los ciudadanos mexicanos en primera distancia y de los observadores internacionales, México habrá llevado a cabo unas elecciones en paz en el 97% de su territorio. Aunque es un país que había logrado tener elecciones en paz en el 100% de su territorio en los últimos 100 años, rápidamente dicho. Entonces, sí es una señal muy importante. significaría que un grupo muy bien organizado pero minoritario es capaz de secuestrar las opciones de expresión política de toda una entidad. Nos obligaría a repensar cuáles son las condiciones de gobernabilidad en ese Estado. Pensar si no ha llegado el momento de suspender las garantías en esa entidad, suspender, crear la... Desaparecer poderes. La figura de desaparición de poderes o alguna figura intermedia como se hizo en Michoacán, un comisionado, alguna intervención federal que permita restablecer las condiciones. Ahora, aquí hay un hecho. Se están cometiendo no solamente movilizaciones de protesta, se están cometiendo delitos. Y el Estado mexicano, en cualquiera de sus escalas, federal, municipal, estatal, no está impidiendo estos delitos. Llevamos muchos años con delitos regulares, delitos federales y locales que no tienen consecuencia alguna. Y esto que estamos viendo es el nivel siguiente cuando se dan cuenta que no tiene consecuencias. El gobierno ha seguido una estrategia muy curiosa, por no llamarla peor, que es pensar que puede ir resolviendo, negociando pedacitos de la reforma, quizá distribuyendo dinero, ciertamente siguiéndoles pagando no solo a los que no van, sino a los comisionados, a los que no estaban en el censo porque no se pudo hacer en esa entidad, violando la ley. Pensar que con eso iban a quedar satisfechos. Un movimiento cuyo objetivo último es mostrar la debilidad del Estado para tratar de lograr un cambio de régimen, porque lo han dicho, no lo estoy inventando yo, es muy ingenuo. Pasada la elección, se hayan llevado a cabo o no, el gobierno federal o más claramente las fuerzas políticas nacionales van a tener que llegar a un acuerdo respecto a qué hacer acá. De lo que nos ha dicho Lorenzo Córdoba en esta entrevista breve que tuvimos hace un ratito, me queda claro, el INE está en la mejor disposición de montar todo el aparato. tiene la obligación constitucional de hacerlo. Pero nos dice, si no hay condiciones y que no corresponde a nosotros, no puede entonces instalar una casilla. Si es una decisión complicada, porque siempre habrá las promesas de que puedo distribuir los paquetes desde ese otro lado que tenga un depósito adicional. Y el cómputo y el control rápido y las computadoras es muy arriesgado. Luego viene toda la, seguro, algunas partes de la gente podrán a lo mejor hasta decir vamos a permitir pero no sabemos si otras no. Entonces, el dilema político que va a tener el gobierno y el propio INE va a ser terrible porque en algún momento va a tener que decir qué es más costoso. Que haya elecciones con el riesgo de que nos las descarrilen, que la nota del día siguiente sea casillas quemadas, peor aún violencia con heridos, algo que fuera además de muchísimo mayor complejidad política hacia adelante o posponer la elección y tratar de resolver el tema político. Nos vemos el domingo Carlos Elizondo Mayer Serra. Nos vemos pero dijiste antes que me ibas a preguntar si iba a votar. Cumple. ¿Vas a votar? ¿Vas a anular? Uno está viendo lo que está sucediendo en Oaxaca. Los esfuerzos Anular es una acción psicoterapéutica. Para aquellos que creen en esas cosas. Mira, estamos viendo todo este esfuerzo para que haya elecciones. ¿Te vas a quedar en tu casa donde sí puedes votar? Entonces, por supuesto voy a votar y me parece muy triste, me parece que no están contribuyendo con lo mínimo que le corresponde en las obligaciones constitucionales a los mexicanos quienes se van a quedar en su casa por flojera para ver el fútbol incluso porque no creen en la democracia. Pues que la expresen con el que les parezca menos malo. Y segundo, Pepe, anular el voto es anularse como ciudadano. No hay ninguna conexión entre anular el voto y poder luego exigir algún tipo de cambio. Gracias, Carlos. Gracias a ti, Pepe. Nos vemos en el momento. Buenas noches. Y usted, usted que nos está viendo, si no vota, no se queje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!